Hola, buenas tardes fachitas. Vamos a ver, lo único que quiero es que tengáis muy claro que mi intención siempre ha sido informar, informar bien. Aunque hayan habido veces que me he equivocado y lo he reconocido, esta vez quiero pasaros una información que pienso y considero que os va a interesar muchísimo, porque es una información que la conoce gente, pero en estos tiempos que estamos atravesando interesa indagar, meter el dedito dentro de la llaga y sacar toda la información que podemos. Lo que os voy a contar ahora es una información verídica, ¿vale? Es una información que tiene el gobierno, el gobierno desde hace muchísimo tiempo. Y comenzaré ahora mismo a informaros, a informaros. Y me gustaría que empezarais a pensar. Cuando acabe de informaros, os voy a dejar un link en el cual vais a poder entrar e informaros vosotros por vuestros propios ojos de lo que os estoy diciendo, ¿vale? Pues fijaros, mirad, el tema, todo, todo, ha comenzado pues que este gobierno, las cosas, nos ha ocultado muchísimas cosas, habla a medias, está ahora pasándose el asco a las autonomías para que hagan, pues eso, que empiece la gente a poder salir. Entonces, fijaros una cosa en lo que os voy a decir. Lo que os dejaré en la caja de descripción corresponde a un documento del Ministerio de Sanidad del año 2005, actualizado en 2006 y completado con anexos en años posteriores. Y más concretamente, el anexo 13 del Plan Nacional de Preparación y Respuesta ante una pandemia de gripe. El plan se redactó por el gobierno zapatero tras la crisis del coronavirus del SARS y de la gripe aviar, subtipo del coronavirus COVHKU1, por lo que es aplicable a otros virus pandémicos, en general como en él se explicita. Centrándonos en este anexo 13, ir primero a la página 15, donde podéis calcular en qué fase y nivel de la pandemia, armonizado en la UE, nos encontrábamos en la semana previa al 8 de marzo. Estábamos en una fase 6, nivel 3B, con un brote de la infección ya en España. Sería considerable hasta una fase 6, nivel 4, pues ya había varios países comunitarios afectados. Ahora volvemos a la página 15, con la tabla medidas de intervención. Para una pandemia en fase 6, nivel 3B y categoría 2 del virus, que es el caso del COVID-19, de acuerdo a su letalidad. Podemos ver todas las medidas de intervención que se tenían que haber tomado y no se adoptaron. Entre otras, estarían las medidas de distanciamiento comunitario, que ahora llamamos de distanciamiento social, y que habría impedido el contagio masivo en las concentraciones de masas del 8M, partidos de fútbol, conciertos, misas y manifestaciones, entre otras. Hay otras medidas no adoptadas, igual o más preocupantes, cuya ausencia es una evidente negligencia. Para las fases 4, 5 y 6, niveles 1, 2 y 3A, que ya estaban ampliamente superadas, se recomienda la restricción de viajes a áreas afectadas. Pues bien, hasta el 10 de marzo no se restringieron los vuelos desde áreas de Italia, que ya estaban con medidas de cuarentena establecidas. En las tres semanas previas llegaron a España desde Italia, solo por avión, más de 140.000 viajeros, sin el más mínimo control o recomendación de aislamiento. También se puede consultar el anexo 7 relativo a estas medidas no adoptadas. Hay varios estudios estadísticos. El cálculo es relativamente sencillo, pues se basa en el modelo de expansión exponencial del virus, que llegan a una misma conclusión, con independencia de cuando se implantaron las medidas de restricción. Cada semana, de adelanto, en la implantación de las medidas habría supuesto una disminución, fijaros, del 60% en la mortalidad. Fijaros en esa cifra, el 60% de la mortalidad. Por último, leyendo el documento principal del plan, también deja claro algo que es evidente. En una situación de emergencia de salud pública provocada por una pandemia, la responsabilidad de la planificación, gestión y coordinación de las medidas entre las distintas instituciones corresponde al Gobierno de la Nación, no al de las comunidades como se pretende trasladar desde algunos medios. Desde el Gobierno llevan ya algunas semanas diciendo que se enfrentaban a una situación sin precedentes, para la cual no había un manual de instrucciones, pues aquí lo tenían listo para ser aplicado desde hace ya casi 15 años. Lo dicho, tenéis el link en la web oficial del Ministerio de Sanidad y a vuestra disposición aquí abajo. Solamente espero que toda esta información que os he pasado, quiero que pinchéis el link y que quiero que de verdad os enteréis de qué tejes y manejes, pues eso se nos está trayendo como bobos para arriba, para abajo, que si sales, que si no sales, que si entras, que si el día 2, que si el día 4, el 5, la descalada. Y que sepáis otra cosa, todo esto se está preparando para que el Día del Orgullo Gay pueda ser celebrado, pues eso, y que la señora Irene Montero tenga el santo cuajo de ponernos a todos otra vez en riesgo, porque no olvidéis que esto comenzó ya en Navidad. Bueno, fachitas, solamente espero que os haya servido mi información. Como veis, mi cabecita rula, 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 y lo único que quiero es que estéis vosotros informados, totalmente informados. Y esta información es veraz, porque os dejo el link y podéis entrar, ¿vale? Pues nada, guapos, hasta la próxima y sus quiero. Gracias.